Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shab de la semana Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo Y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón Un panorama desde una perspectiva hebrea Con solo un clic podemos conectarnos Contáctanos en nuestras redes sociales Israel, Casa Integral Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica Bien mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial en familia para Chá En familia para la familia Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les damos la mejor y cordial Bienvenida Un chalón para sus vidas amados Un abrazo especial Soy la pastora Pili Alfaro Yo te saludo con una palabra de unción Una palabra de tremenda bendición para tu vida Estamos casi en la recta final De la enseñanza de Parachá en familia Para la familia Amados, shalom, bendiciones Perdón, no sabía que no habías terminado Bendiciones para todos ustedes Gracias por estar en Parachá en familia En el día de hoy Estamos muy felices y contentos de poder estar de regreso En el día de hoy En este Parachá Muy muy en verdad un Parachá que nos va a llevar a un tema bien bien importante Así que papel, libro, la Biblia contigo porque vamos a estudiar un Parachá más de esta porción de este año Que ya estamos a programas corticos de terminar este ciclo anual que el cual hemos comenzado de este año Así que bueno, también recordándoles a todos ustedes que pueden suscribirse a nuestro canal de Israel Casa Integral Allí están todos los diferentes programas que hemos grabado en el pasado Y también les invitamos a todos ustedes que puedan escuchar este programa una vez más Este programa está hecho para que puedas una vez más escucharlo Para que puedas sacarle toda la información Y que por supuesto puedas abrir tu Biblia y estudiar con nosotros Lo puedes escuchar si a lo mejor a veces por debido a los datos es muy pesado Puedes descargar la aplicación de Spotify o Google Podcast Donde sea que escuches los podcasts formato de audio Y buscas Parachá en familia Allí también están todos nuestros diferentes programas Y te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube de Israel Casa Integral Donde hay una gran cantidad de recursos Y esperamos que sean de bendición para tu vida Pastora Pili Definitivamente Camilito El Parachá en el que vamos a adentrarnos Necesita empezar con tu casa y con tu familia y con tus hijos Sentaditos y preparados Porque Adonai nos va a hablar profundamente En el estudio bíblico devocional Acompáñanos en la enseñanza de hoy Bien en el libro de Devarín, libro de Deuteronomio Capítulo 26 da comienzo este Parachá Y nos acompañará hasta el capítulo 29 Kitabo Esta palabra Kitabo originalmente nos traduce como Cuando entres Recuerden que vimos la semana anterior la palabra Quítese O el Parachá Quítese Cuando salgas Ahora hablamos de Kitabo Cuando entres Cuando retornes Cuando vuelvas a mí Es básicamente el principio que tenemos en este Parachá Y los temas que vamos a tratar No todos por supuesto Solo voy a hacer algunos enunciados Porque sin lugar a dudas es un Parachá muy pero muy cargado de información Muy importante además Por ejemplo traer las primicias al templo Es uno de los primeros temas que nos va a tratar este Parachá El pacto que convierte a Israel en el pueblo de Adonai Y por supuesto las recompensas y castigos de este pacto Las palabras de aliento que Moché le entrega a su pueblo Y el incentivo para que se cumpla oportunamente con este pacto Cuando entonces damos introducción a este texto Quiero que me acompañe por un momento a la lectura inicial Del contenido del capítulo 26 libro de Devarín Dice así Cuando hayas entrado Kitabo En la tierra que Adonai tu Dios te ha entregado por herencia Y tomes posesión de ella Y la habites Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra Que Adonai tu Elohim te entrega Y las pondrás en una canasta E irás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere Para hacer habitar allí su nombre Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días Y le dirás Declaro hoy a Adonai tu Elohim Que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría Y el sacerdote tomará la canasta de la mano Y la pondrá delante del altar de Adonai tu Elohim Verso 5 Y aquí vamos a hacer una puntuación importante Entonces Hablarás y dirás Delante de Adonai tu Elohim Un Arameo a punto de perecer Fue mi padre El cual descendió a Egipto Y habitó allí con pocos hombres Y allí creció Y llegó a ser una nación grande y fuerte Y numerosa Entonces esta primera parte del libro de Deuteronomio en el capítulo 26 Nos va a hablar de la importancia que tiene para el pueblo de Israel Entrar a la tierra prometida Y empezar a cumplir con una indicación establecida por Moshe Moshe Recordemos que Moshe para este punto ya está próximo a morir Muy importante Ya está próximo a morir Y es así como Moshe se toma el tiempo De reunir a su pueblo Al pueblo de Israel Por favor recuerden Al pueblo de Israel No estamos diciendo al pueblo judío Al pueblo de Israel Dentro de las 12 tribus Que por supuesto está La tribu de Judá Y les da un discurso Y este es un discurso De vida Es un discurso En el que les entrega Torah Y les dice la importancia De leer, de estudiar, de vivir De aprender la Torah Y tener un manual de instrucciones Porque recuerden que Torah De la palabra Yara Lo que nos significa es Un manual de instrucciones Van a conquistar una nueva tierra En esta tierra Ustedes ahora se van a establecer Por favor presten mucha atención a esta palabra Que estoy utilizando Establecer Porque también esto nos está indicando Que ya Israel no será un pueblo deambulante Realmente un pueblo nómada Ahora va a ser un pueblo que se establece Va a ser un pueblo que va a tener Una cultura Una identidad Y por lo tanto Va a empezar a cumplir Una serie de ordenamientos Cuando nosotros tomamos La paracha de Kitabó Y vemos como Adonai nos recalca a nosotros Los términos de la tierra Fíjate que es importante entender Que Adonai recalca Los términos de la tierra Y mira Ambos se refieren A cómo tomarla O sea No solamente Cómo vas a entrar Ahora nos está diciendo Cómo vas a tomar Esa tierra Una cosa es pisar Una cosa es pisar un territorio Y otra cosa es poseer Ese territorio Entonces necesitamos entender Que el ámbito espiritual De Kitabó Habla del reino De Adonai Cómo establecer El reino de Adonai En la tierra prometida Porque acuérdense Que la tierra prometida Estaba Invadida Por siete Digámoslo Categorías de demonios De todos los tipos Sabores y espíritus Y entonces Adonai Quiere que nosotros Entendamos El corazón Del creyente Que va a entrar Esa tierra prometida No solo que te pares ahí Sino cómo lo vas a poseer Ahora Dentro de la tierra Que Adonai está hablando En Kitabó Hay algo muy importante Hay ámbitos espirituales Que necesitamos mirar Como creyentes Que abrazamos La Torah de Adonai Que abrazamos La Torah de Abraham De Isaac Y Jacob Hay una pregunta Y dice La recalcaste a tú En el tiempo Dice Cuando hayas entrado En la tierra Que Adonai Tú Adonai Te da por herencia Y tomes posesión En ella Y la habites Tu rayela esa Entonces Viene la parte De tomar las primicias Y entregarlas En el altar Y pasarla Pero en el verso 5 Necesitas entender Que el que entra El que toma autoridad De la tierra prometida Y quiere poseerla Tiene que venir Con la raíz Ahí en el verso 5 Hay que hacerle la auditoría Dice Entonces hablarás Y dirás Delante de Adonai Tu Elohim Un arameo O sea Adonai no quiere Que tú desconozcas Ni que el pueblo De Israel Se le olvide Que la historia De Israel Viene de atrás Que no empezó En Egipto Que nosotros No somos Nosotros no podemos Decir los judíos No Aquí hay una historia Que Adonai Nos está diciendo Quiero que le recalques Al pueblo de Israel Que la historia La comencé Con un arameo Y quien era el arameo Abraham ¿Quién más? Fue el que sacó De Ur de los caldeos Y los trajo Y entonces Ese arameo Dio una genealogía Que era Abraham Isaac Y Jacob Cuando nosotros Establecemos En la tierra De Adonai La raíz Y traemos El reino De Adonai Completo Integral No No de pronto decir No es que salieron Las doce tribus Pero Llegaron a Egipto Y solo Judá Salió Y llegó a la tierra Prometida No Adonai Quiere que tú sepas Y quiere que todos Sepamos Que Adonai Quiere Que la historia Se cuente completa A nosotros No la contaron Incompleta Que nos dijeron Que solo Judá Llegó a Israel A la tierra Y los demás Se desaparecieron Y nunca más Volvieron a aparecer Pero aquí la historia La Torah De Deuteronomio 26 Nos quiere decir Nunca se te olvide Que hay historia Y que la historia Viene con Abraham Y que Abraham No era judío Por favor Entonces Aquí es donde empiezas Muchos de ustedes Que nos están escuchando Van a decir Necesito Entender Lo que estamos hablando Porque ahí es donde Hay auditoría Y ahí es donde Empiezas a restaurar Tus raíces Verdaderas Con Adonai Participa con nosotros En familia En nuestro chat En ese mismo tema En el cual estamos hablando En el día de hoy Hay un Por supuesto Una fiesta Una celebración Extraordinaria Que se está tomando En lugar Que verdaderamente Nos muestra Como el pueblo De Israel Tenía que hacerle Fiesta a Adonai Como tenía que ser Tener un espíritu De gratitud No solo con Adonai Sino que tenía que cumplir Una gran cantidad De cosas Que verdaderamente Llevarían A otras personas A entender Que ese pueblo Verdaderamente Era de Adonai Y lo vemos Por supuesto En la Traída De lo que podemos decir Bikurim Las fiestas De Bikurim Y te presentarás A sacerdote Que hubiere En aquellos días Y les dirás Declaro hoy A Adonai Tu Dios Que he entrado En la tierra Que Adonai Juró a nuestros padres Que nos daría Y el sacerdote Tomará la canasta De tu mano Y la pondrá Delante Del altar De Adonai Tu Dios Entonces hablarás Y dirás Delante de Adonai Tu Dios Un arameo Punto de precer Fue mi padre Hablando ahí De Jacob El cual descendió A Egipto Y habitó allí Con pocos hombres Y allí creció Y llegó a ser Una nación Grande Fuerte Y numerosa Y los egipcios Nos maltrataron Y nos afligieron Y pusieron sobre nosotros Dura servidumbre Y aquí vemos Algo extraordinario Porque el pueblo De Israel No solo tenía Que llegar Al sacerdote Y traer en sí Una canasta Sino que también Tenía que darle Al huérfano A la viuda Y al pobre Y tenía que mostrar Y es algo también Extraordinario Porque a veces Creo que cuando Celebramos los Moedim Que estamos a punto De celebrar Yom Teruah Y Yom Kippur Se nos olvida Bueno Yom Kippur En sí no es una Podríamos decir Que no es una celebración En sí es un lugar De mucha honra El día alto De Yom Kippur Y los días altos De los diez días temibles Pero lo que son Las fiestas de Bikurim La fiesta de Pesach Todas estas fiestas De las cosechas Que celebramos En la primavera Son celebraciones Que verdaderamente Tenemos que celebrarlas Con gozo Con alegría Con música Y verdaderamente Creo que a veces Eso nos pasa Porque como somos Tan nuevos En estas celebraciones Como que se nos olvidan Los detalles importantes Mira lo que dice El versículo El versículo once Dice Te alegrarás Con toda la bondad Que Adonai Tu Dios Tu Hashem Tu Dios Hay en tu hogar Y mira lo que dice Te alegrarás La celebración Debería incluir Actividades Que despierten La alegría De la gente Como cantar En grupo Pues cada vez Que las personas Se reúnen Para celebrar Esta ocasión Es natural Que canten Que brinden Alabanza A su Dios O sea No como pasa Hoy en día Especialmente Cuando traemos Las ofrendas Y pasa En muchas iglesias En muchas quejilot Que automáticamente Cuando se hace La parte Respetada De la ofrenda Como que El cuarto Cambia de aroma Y verdaderamente No Lo que estamos haciendo Es trayendo Ante nuestro Dios Lo que Todo le pertenece Pero le estamos Trayendo a él Lo que a él Le estamos dando Y verdaderamente Aquí Por supuesto Lo vemos Que tenemos Que tenemos Que tener Un buen Espíritu De bendición Al hacerlo Ahora bien Importante Aquí También la palabra El eterno Nos dice No solo Háganla Con el altar Porque mira Que muchas personas Dicen No 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 Ustedes solo Denle a los Orfanos Viudas Y háganse Acá en las calles Pero al altar No 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 Todavía Tenían que traer Un sacrificio Al altar Para que El levita Allí Hiciera también Su trabajo De ofrenda Delante Del Señor Así que Hoy en día También tenemos Que si practicamos La ofrenda En la iglesia También tenemos Que hacerlo En las calles Mira Es bien interesante Porque este texto En el capítulo 26 Y estaba siguiendo La lectura Que estabas Haciendo ahora En el verso 8 Dice Y Adonai Sacó De Egipto Con mano fuerte Y con brazo Extendido Estos textos Que estamos leyendo Ya los hemos visto En parashas Anteriores Claro Porque realmente Aquí lo que Moshe está haciendo Es tomando la parte Inicial de la parashah Entregándosela Nuevamente a ellos Para que repitan Para que hagan La auditoría De lo que ya Adonai Ha establecido Para el pueblo De Israel Pero lo que quiero Significar Es que cuando Adonai Nos saca De una condición De esclavitud De oscuridad Con mano fuerte Con brazo extendido Con grande espanto Y con señales Y con milagros Esto lo que nos quiere Indicar Es que absolutamente No podemos olvidar Desde ningún punto De vista De donde Adonai Nos sacó Así es De donde Adonai Nos sacó Es decir Una persona Se puede sentir Muy autosuficiente Un empresario Económicamente Solvente Se puede Vamos a poner Un ejemplo Reconocido Un Bill Gates Se puede sentir Un hombre Muy autosuficiente Económicamente Y de hecho Lo es Pero nunca Podrá olvidar Su principio Su origen De donde Y quien lo permitió Quien lo llevó Quien le permitió Alcanzar Estos lugares Sin lugar a dudas Es Adonai Que nos sacó De una condición De esclavitud Pero por lo tanto Dice el verso 9 Y nos trajo A este lugar Y nos dio En esta tierra Nos dio esta tierra En la que fluye Leche y miel Yo recuerdo La pastora Pili A ver si tú recuerdas Hace muchos años Yo siempre digo Muchos años Él quiere que yo recuerde Lo que yo no sé Que va a recordar Te voy a comentar Para que lo recuerdes Yo cuando alguien Me preguntó Pastor Usted porque siempre Dice muchos años Cuando dice muchos años Parece que es que Tiene muchos años No pues yo estoy Apenas en una juventud Pero esto pasó Hace tantos años Aproximadamente Hace unos 15 16 años Estábamos en una Estación de radio Y enseñamos esta palabra Esta es una tierra En la que fluye Leche y miel Y si tú recuerdas A la cabina de radio Nos llamó una persona De la ciudad Y nos dijo Yo no sé ustedes Por qué hablan De que este país Es un país En el que fluye Leche y miel Si yo en este país No he sido más Que un esclavo Trabajo de día Trabajo de noche Trabajo los fines de semana Overtime Partime Full time Trabajo Y vivo En una condición lamentable Recuerdo que esa persona Nos dijo esto Entonces no sé ustedes A qué se refieren Con que es fluye Leche y miel Pues mis amados hermanos Cuando nosotros Hacemos de nuestro trabajo Una condición de esclavitud Pues eso será Una condición de esclavitud Cuando tenemos una mentalidad Y también lo dijimos En un programa de radio En esa misma época La pastora Pili Predicábamos una enseñanza Sobre la mentalidad ¿Cómo tú piensas? ¿Piensas con tu cultura? ¿Con tu pensamiento del pasado? ¿Con tu pensamiento racionalmente humano? ¿O piensas con el pensamiento De la directiva que Adonai nos entrega Para vivir una vida En toda bendición? Esto es Cambia tu manera de pensar Para que cambie tu manera de vivir Entonces Recuerdo que tú enseñaste En ese mismo tiempo ¿Tienes acaso una mentalidad De perro muerto? Y las personas se ofrendieron Cuando mencionamos esto Pero cuando vamos al texto bíblico Y dice Si tú tienes una mentalidad De perro muerto Significa Que no piensas en proyectar Que no piensas en ser En un empresario Que quiere seguir siendo esclavo De una condición salarial Que quieres estar En esa misma posición Por 30 años Etcétera Cuando nosotros proyectamos Lo que el Eterno dice Yo los he sacado Con una mano fuerte Con un brazo extendido Hechos señales y milagros Y los traigo a una tierra En la que fluye leche y miel Cuando yo sé Como un hijo de este remanente escogido Sé que esta palabra Tiene poder sobre mi vida Entonces Salgo de la oscuridad Salgo de esa esclavitud Salgo de ese pensamiento De hombre humanamente Y entro a la bendición Pero inmediatamente viene En el verso 12 Concentrémonos un minuto allí Cuando acabes de diezmar Todo el diezmo de tus frutos En el año tercero Año del diezmo Darás también al levita Al extranjero Al huérfano Y a la viuda Observen Estas expresiones Que estoy mencionando aquí Que en el texto Del verso 12 Capítulo 26 De Debarín Tienen que ver En toda la Biblia La Biblia siempre nos menciona Cuando demos ofrenda Cuando hagamos sedacá Cuando trabajemos en bondad En justicia Y en misericordia Siempre recordemos Al huérfano Al extranjero Y a la viuda Siempre Estos son los tres personajes Que toda la Biblia Nos va a mencionar Tanto aquí En el Taná Como nos lo va a mencionar En el Brihadash Pero por qué Porque una mujer viuda Un hombre Un joven Un niño O un huérfano O una persona extranjera Son de alguna manera Personas débiles Están débiles En muchos aspectos No tienen provisión No tienen cuidado No tienen una identidad Etcétera Por lo tanto En ellos Siempre debemos pensar Y nosotros Somos extranjeros En esta nación Y en esta misma nación Hemos visto Siempre La mano extendida Y el brazo fuerte De Adonai Guardándonos Y cuidándonos Entonces Hay una pregunta allí ¿Cómo se debe manejar Este proceso? Y existen dos preceptos Acerca de cómo se debe Separar la cosecha Lo hemos enseñado ya En varios parachá anteriores Solo lo voy a mencionar Uno es Terumá ¿Recuerdan? Terumá Y el otro es Máacer Estas dos maneras De presentar nuestra ofrenda Son tan importantes Porque la Terumá La Terumá Es lo primero Que el agricultor De Israel Cosecha Y es un 2% Del total De lo que tiene En su cosecha Que es lo que se le entrega A los Kohanim Y esto lo hace Todos los años Menos en el año séptimo Luego se para El Máacer Que el Máacer Es lo que conocemos Como el diezmo Y ese Máacer Richón El Máchen Richón Es lo que conocemos Como el primer diezmo El Richón Ese Richón Es lo primero De lo primero De acuerdo Y esto es lo que se separa El diez por ciento Entonces No es El tema De la ofrenda Y del diezmo Un tema Del Del Brijadacha O del Nuevo Testamento O que fue abolido O que nosotros No estamos cultivando O no somos agricultores No El hablar de la agricultura Es algo simbólico Para el tiempo Y no solo eso Ahorita que estábamos hablando Y que te cedí la palabra También se me vino algo En mente Porque a muchas personas Se les olvida Que los preceptos Y estatutos del eterno Han estado Desde el inicio Por supuesto La Torah La Torah fue andada En Montesinaí Pero entonces ¿A qué ritmo O a qué reglas Se le consideró Abraham un justo Si la Torah Todavía no estaba Entonces La Torah Siempre ha estado La Torah oral Podríamos decirlo En ese sentido En el sentido De que Yo sé que hay un Dios Abraham sabía Que había un Dios Verdadero Recordemos que lo hemos estudiado Que él miraba las estrellas Miraba al sur Miraba a la luna Y decía Esto lo tiene que haber creado Solo un Dios poderoso El cual Por supuesto Adonai también Le da un cierto tipo De reglas A Abraham En ese entonces Pero recordemos Que Abel y Caín Adán y la varona Desde el muy principio Ya estaban presentando Bikurim A Adonai O sea Esto no es nuevo Lo que estamos viendo Es una nueva creación Después de Noé Recordemos eso Una nueva creación Donde tienen que ser Dada todas las diferentes Reglas una vez más Pero en el Edén La constitución Del Edén Es la Torah Entonces después De la nueva creación Tiene que haber Todo un Un diferente Ritmo de vida Pero Abel y Caín Adán y la varona Y los otros Ya sabían Que esto era Algo que se tenía Que practicar Año tras año Por eso recordemos Que cuando Abel Presenta ofrenda Y Caín Presenta una ofrenda Con mal corazón Y aquí lo estamos viendo En el Debarín Capítulo 26 Estamos viendo Que también el corazón Tiene que ver algo allí Y vemos en esa historia Por supuesto De Bereshit Del principio Como sabemos Que Adonai No acepta La ofrenda De Caín ¿Por qué? Porque la había presentado Con un mal corazón Pero mi punto es De que desde el muy principio Desde el principio Ya se estaban Practicando Estas cosas Amados Y es muy Muy importante La palabra De Adonai Siempre permanece Siempre Ha estado Y es muy importante Esos conceptos Cuando nosotros Vemos el porqué En el capítulo De Debarín 26 Hasta esta pregunta ¿Por qué Adonai Vuelve a tomar A Moshe Y a decirles Oye Me vuelve a leer Y les repite a ellos Lo que tienen que aprender En la tierra prometida Era un discurso Tras discurso Tras discurso Ustedes ven Y no han entrado Los últimos parachá Ellos tuercen los ojos Uy no Otra vez el discursito Primera estrofa Pues Pero es que a este No se le puede olvidar Que la primera generación De israelitas Que dejaron Egipto No pudieron Entrar a la tierra prometida Aquí Adonai Tiene a Moshe Con la segunda generación Entonces Está volviendo A recalcarle A la segunda generación Óigame Un momentico No le olvide la historia Y para donde vamos Y que es lo que tenemos que hacer A ver Si a nosotros No nos estuvieran recordando Diariamente a Adonai De donde venimos Y para donde vamos Seguramente ya se nos hubiera olvidado La historia Claro Ahora Algo que es importante Rescatar Del parachá De Kitabó Con lo que Camilito Y el pastor Alfaro Están diciendo Es que Nosotros no podemos Tomar La Torah Y acondicionarla Lo defiendo Porque estamos En el nivel Ministerial Para enseñar Principios Toráicos Entonces Si enseñamos Principios Toráicos Nuestra gente No va a estar En pobreza Ni con mentalidad De pobreza Déjame explicar Algo Adonai Adonai Ha establecido Cercos De protección Financiera Alrededor Nuestro No los podemos Violar No podemos Creer Que nosotros Tomamos un principio Lo manipulamos Y luego creemos Que ese es el principio Déjame decirte Cuando decimos Que Adonai Dice Que debemos De dar La Terumah El Macer El Atzedakah El Diezbo Es que son Principios De cercos De protección Para nuestra vida Jesúa dijo Da al César Lo que es del César Y Adonai Lo que es de Adonai Jesúa lo clarificó Ahora ¿Qué es lo que Quiere hablarnos Adonai Cuando toma Esta paracha Y nos la coloca Frente a nuestros ojos Y viene la parte Del capítulo 27 Que es tremenda Capítulo 27 Ordenamos Che con ancianos De Israel Y el pueblo Diciendo Guardareis Los mandamientos Que yo Os presquivo hoy El día Que pases Al Jordán A la tierra Que Adonai Te da Levantarás Piedras grandes Y revocarás Sal ¿Qué es lo que Adonai Nos quiere decir eso? Que la Torah Tiene que ser Preservada Para nosotros Una de las cosas Que me llamó Mucho la atención Yo sé que Como dice el pastor Recordemos Fuimos A un sitio Aquí en Estados Unidos En Kentucky Donde hay una réplica Creo que es la única réplica No sé Del arca de Noah Lo primero que tú Encuentras Antes de entrar Al arca De Noah Es Este Monumento Digámoslo de esa manera Este altar Un altar Sí Un altar de piedras Cuando tú Y cuando tú Vas a entrar Al canoa Te dice Estas son Las piedras Que Adonai Mandó Que hiciéramos Para que recordáramos Ahora yo te voy a decir Si todo esto fue escrito Y todo este monumento Se levantó ¿Qué es lo que Adonai Nos quiere decir? Digan conmigo Identidad Identidad Que nosotros nos Identifiquemos Y para tener Identidad Se necesita El machía Yesúa Es nuestra identidad En esas piedras Que todo lo que Se escribió En esas piedras Era de Yesúa Y es para Yesúa Así que cuando Revolcamos Este parachalo Lo abrimos Y lo desmenuzamos Y empezamos a caminar En este profundo Mar espiritual Que tiene Kitabó ¿A quién tenemos Que encontrarnos? A Yesúa Amén Parujas Ahí hay un concepto También tan importante Que va en la parte Del contexto cultural De la parte anterior Porque veamos Que lo que Moshe les está diciendo Al pueblo De un contexto A otro Yo creo En mi opinión Que Moshe sabía Que este pueblo Iba a fallar ¿Sí? No que tenía Mal actitud No que tenía Una parte Desanimatoria De este pueblo Sino que él sabía Que eran hombres Que había un problema En sí ¿Sí? Que tenía Que tenía Que no No, no, no Que tenía que venir Un Mesías Un día O sea que Ellos iban a seguir Pecando Porque todavía Tierra Tierra que yo Te he dado Entonces La palabra De la Torah Es una palabra Viva Es una palabra Que trae fruto Que trae semilla Y que siempre Es para el futuro Entonces La parte importante Ellos cuando Cruzan este Jordán Y van a establecerse En la tierra Ya Moshe no va a entrar Recortemos eso Ahorita vamos a ver eso Hay un concepto De renovación No de No de No de No de Reinstituir El contrato Sino De renovar El contrato Entonces Cuando ustedes Pasen el Jordán Tienen que Renovar el contrato Que ya han firmado Porque ahora Se van a establecer En la tierra Entonces Sería lo mismo Como que La constitución De Estados Unidos De América Haya sido firmada En Europa La trajeron En bote De Estados Unidos Pero tiene que ser Renovada Y decir Oye Ahora estamos En la tierra De Israel Renovamos Nuestro contrato Con nuestro Adonai Y lo hacemos Conforme Las piedras Del altar Y también Trayendo Nuestros primeros Frutos Como lo vemos En Abel Y Caín Adán y la varona En la tierra En Edén Y le presentamos A Dios Lo primero De nuestra tierra Porque estamos Tan agradecidos De un Dios Todopoderoso Que nos sacó De Egipto Con mano Extendida Y ahora Que ya estamos En la tierra Queremos traerle Todo el tributo A él Leo esta parte Para pasarle Al pastor Roberto Sin verlo Ya sabía Moshe Moshe ahora Exhortó al pueblo Para que una vez Que hubiera ingresado A la tierra Lo que harían Unas pocas semanas Más Tendría que renovar Su compromiso Con Dios Y la Torah A tal objeto Inscribirían Toda La Torah Sobre doce Enormes Piedras Trayendo Ofrendas Y congregándose En dos montañas Para confirmar Su lealtad Dado que Moshe ya no estaría Con ellos Y en vista De que una nación Es dirigida Por sus líderes Más respetados Mandó llamar A los ancianos De Israel Para unírsele En esta Proclamación Que importante Que bendición Tremendo Porque es que A veces Nosotros pensamos Que nosotros Nos podemos mover De lugar En lugar Nosotros Venimos de un Contexto Tan cristiano Católico Que nos Pintaron la Gracia De una forma Como que Tenemos la Licencia De hacer Lo que Ustedes Quieran Cuando Ustedes Quieran Pero vean Que aquí Hasta en los Más Mínimos Detalles De cruzar A una Tierra De llegar A una Tierra Tienen Dice Moisés Que hacer Estas Cosas Y no Olvidarse De Adonai Su Dios Mira que interesante Estaba revisando Ese texto Del capítulo 27 Yo sé Que el año Pasado Y los invito Para que vean Nuestro Parachá Del año Anterior Porque se Dividió En cinco Sesiones De los cinco Días De la semana De una Hora Cada uno Y es Muy extenso Y es Bien Profundo Muy Especial Pero Permítame Retomar Un poquito El texto Que la pastora Estaba leyendo En el capítulo 27 Porque Hay cosas Muy interesantes Allí Ordena Moshe Junto Con Los Ancianos De Israel Al pueblo Diciendo Guardaréis Todo El precepto Que hoy Te ordeno Y será En el día En que cruces El río Jordán Por favor Subrayen En sus Biblias Subraye Cruzar El río Jordán Porque este Cruzar El río Jordán Es como Que Hoy Vas a tener Un nuevo Comienzo Es un Cheminí Vas a dejar A partir De hoy Todo lo que Pasó Atrás Se acabó No existe Más Pero Al momento Que pases Las aguas Que tienen Que tienen Como El Mid A partir De este Momento Hay un Nuevo Comienzo De vida Permítame Hacer un Pequeño Paréntesis A esta Reflexión Hace Veintitantos Años Pastora Pili Es más Dada Con las Fechas Cuando Viajamos Y el Eterno Nos Permitió Nos Llamó Venir A este País En un Trabajo Misionero Yo recuerdo Que se presentó Una situación Una situación Por la cual No pudimos Viajar En aquel Tiempo Como Familia Y yo estaba Muy Indeciso Y muy Preocupado De tener Que viajar Solo Porque nunca He estado Solo Como familia Siempre Hemos estado Juntos Pero finalmente La pastora Con su fe Su emunata Un grande Amén Gloria al Eterno Por esto Me dijo No temas Ve adelante Ve adelante Nosotros Iremos Tan pronto Como Adonai Nos Del paso Iremos Pero ve Tú adelante Ve preparando Todo Y yo Caminaba Recuerdo En ese Aeropuerto Cinco Pasos Hacia Adelante Tres pasos Veinte Tres pasitos Para atrás Casi no me subo A ese avión Pero finalmente Lo estoy mencionando Por esto Cuando El vuelo Desde La ventanilla Del avión Ya podía ver Entrando por El estado De la Florida En Miami Cuando ya pude ver Las avenidas Los highway Las construcciones Empezó a suceder En mi corazón Una especie Como de taquicardia Porque yo sabía En mi corazón Que una vez Pisara esa tierra A la que habíamos venido En varias ocasiones Como turistas Y demás Pero que en ese momento Ahora sabía Que venía Definitivamente Con el propósito De permanecer De establecernos De llevar el ministerio Y esto Y esto es lo que está Pasando aquí Aquí mismo Moshe le está Diciendo al pueblo Cuando pases Ese Jordán Vas a tener Un nuevo comienzo E inmediatamente En ese nuevo comienzo Le dice Ahí estás Hacia esta tierra Que el eterno Tú Adonai Les ha entregado Le levantarás Para ti Piedras La palabra piedras Aquí es muy interesante Porque como tú mencionabas Cuando visitamos El arca La réplica Del arca Noé Lo que las piedras Representan Son un altar Decía Camilo Un altar Pero esas piedras Particularmente Tienen que ver Con el templo Claro Primer templo Segundo templo Y el templo En construcción Amén Entonces estas piedras Son muy importantes Porque por demás Dice son piedras Grandes Cuando se ha tenido La oportunidad De ir a Israel O toda esta arqueología Que se encuentra Vamos a ver Que esas piedras Son inmensamente grandes Y las piedras hablarán Y no solamente Son inmensamente grandes Sino que aún La ciencia hoy se pregunta Cómo se lograron Instaurar Piedra sobre piedra Como el caso De las pirámides De Egipto Precisamente Que son tan inmensamente Grandes Y tan elevadamente Pesadas Que la ciencia Nos explica Cómo hubo esa construcción Entonces voy a ese punto Camlito Gracias por recordármelo En el libro de Lucas En el capítulo 19 Por favor Tome nota de este texto Y en el verso 40 Dice Él Respondió Y les dijo Os digo Aquí Jesús está hablando Os digo Que si estas Que si ustedes Callaren Las piedras Clamarán Por favor Si nosotros Los seres humanos Dejamos De llevar El mensaje De la palabra Dejamos De compartir Día tras día Momento Tras momento Tras momento La Kadosh Torá Hacer el Parashah Estudiar El Parashah Compartir El Parashah Entonces Hay unas piedras Dice Y estas piedras Fueron inscritas Piedras grandes Unas piedras Que se referían Que se referían A que ellas Guardarían Almacenarían En una escritura De todo Lo que está Escrito En la Torá Eran el testigo El testimonio De lo que estaba Escrito En Torá Y que si nosotros Callaremos Esa palabra Esas piedras Dice Lucas 19 40 Esas piedras Hablarán Si ustedes No hacen La labor Para la cual Yo los he preparado Y hoy en día Hablan Esas piedras Es verdad Hoy en día La arqueología Encuentra piedras En Israel En Jerusalén La vieja La antigua Jerusalén Y esas piedras Nos están contando Acerca de los Están defendiendo Están literalmente Defendiendo La herencia Israelita Allí Y fíjate Que no eran solamente Los 10 mandamientos Porque podríamos pensar Para que se escribiría En estas piedras Para que se escribiría Y observe que dice Escribir No dice tallar En piedra Para eso también Se utilizaba la sal Era para escribir Porque recuerden Que los 10 mandamientos Está conformada Por 172 letras Muy interesante esto No voy a entrar En esa quematría Ahora Pero 172 letras Son los textos De los 10 mandamientos Pero aquí Lo que se iba a escribir En estas piedras Grandes Era todo el texto De la Torah Claro Definitivamente La entrada Del pueblo De Israel A la tierra Prometida Son las señales Y las maravillas ¿Verdad? De los que siguen Sus caminos Yo voy a hacerte Una pregunta A ti en este paracha En familia Te están siguiendo Señales Y maravillas Porque Cuando hablamos De Torah Estamos hablando De que señales Y maravillas Y el pueblo Y el pueblo De Israel En todo Su caminar Pero no solamente En Egipto Caminando en el desierto Y entrando A la tierra prometida Cuando entraron A la tierra prometida Era como Un ejemplo Lo que es Almalonga Almalonga Era una ciudad De mucha perdición En Guatemala De pérdida total De brujería De hechicería Eso era lo que sucedía En la tierra prometida En la tierra prometida Había siete pueblos Que representan Siete categorías De demonios Y todos estaban En la tierra prometida No había forma De entrar Hasta que Adonai Hizo señales Y maravillas Pero cuando El pueblo de Israel Entró Y empezó A cosechar Déjame decirte Una cosa Lo que sucedió Para la tierra De Israel Es como Yo lo veo En la manera De Almalonga Cuando ellos Se convirtieron Cuando se redimieron Cuando Adonai Los redimió Cuando esa poderosa Salvación De ese pueblo Cuando ellos Empezaron a sembrar Una zanahoria Una zanahoria Pequeñita Era una zanahoria Cada zanahoria Era Dicen que Un metro No dicen Es que lo muestran En las fotos Hasta el día de hoy Entonces La pregunta Perdón Señales Y maravillas Cuando Pedro Estaba con Jesúa Su caminar Tuvo altos Y bajos Señales Señales Y maravillas Pero ¿Qué es la caminar De nosotros De hoy en día? ¿En dónde Estamos caminando Nuestra vida Nuestra tierra Prometida? ¿En dónde Estamos viviendo Una tierra prometida? ¿Le está sucediendo Hoy en día En su vida Milagros Y maravillas? ¿Está usted Caminando En el poder De Adonai En su vida? ¿O usted Está caminando En Torah Y usted dice Yo estoy Caminando En Torah Y me parece Tan bonita Y me gusta Todo eso Y a mí me gusta Escucharlos Pero no está Viviendo En señales Y maravillas Y no está Entendiendo El poder Y la autoridad Que Adonai Te quiere dar En la tierra prometida Si hoy en día Tú estás viviendo Una vida En la tierra De Adonai O sea En esta tierra De la Torah Que te estoy Explicando Pero no estás Cosechando De la tierra Prometida En los señales Y maravillas Algo está Funcionando mal En tu vida De Torah Y Adonai Quiere que tú Empieces un año Mira nos quedan Como tres Y esto Esto que viene Estos años Que vienen Adonai Está acelerando Tanto los tiempos En nosotros Y nos está Llamando A Tetsubá A volver a él Y nos está Llamando Y mucha gente Está escuchando El servido De Adonai Y mucha gente Está viniendo Sí Eso es bueno Pero eso no es Tierra prometida Adonai Quiere Que como dice El libro De Hechos 10 34 al 38 Que lo quiero leer Entonces Pedro Abriendo la boca Dijo Ciertamente Ahora entiendo Yo quiero que tú digas Yo necesito Escuchar eso Ciertamente Ahora entiendo Que Adonai No hace acepción De personas Adonai No le da La vida De Torah A los rabinos ¿Dónde dice eso? Hechos ¿Hechos qué? 10 34 38 Dice Ciertamente Ahora entiendo Que Adonai No hace acepción De personas Sino que En toda nación El que le teme Y hace lo justo Le es acepto Que tremenda palabra La que Adonai Nos está diciendo No es solo Para Israel Esta palabra No es solo Para los que están allá Es para ti Y para mí La tenemos que vivir Con acción Esa es la palabra Con acción En el Parachá Cuando entres Aquí estamos Somos una comunidad De creyentes En Yeshua Hamashia Obedientes A los mandamientos Y estatutos De nuestro Padre Eterno Elohim Amamos escudriñar Su palabra Y exaltar Su nombre santo Estamos enfocados En el trabajo De la familia Mateo 10 6 al 7 Vayan mejor A las ovejas perdidas De la casa de Israel Y al ir Proclamen El reino de Yahweh Está cerca Suscríbete A nuestro seminario Raíces Hebreas Bueno y regresamos Entonces con el programa Del día de hoy Un Parachá Que verdaderamente Uno le debería Le saca todos Los jugos De vería uno Y en verdad Les invitamos A que lo lean Una vez más Amados Que por favor No piensen Que esto Reemplaza su estudio Bíblico Esto es para todas Las personas Que nos escuchan En las diferentes Plataformas De donde se retransmite Este programa Te invitamos A que nos escuches Pero que también Abras tu Biblia Y estudies La palabra del Eterno Este Parachá Comienza en Deuteronomio Capítulo 26 Verso 1 Al 29 Perdón Deuteronomio Capítulo 26 Verso 1 Hasta el capítulo 29 Verso 8 También puedes leer Para concluir Y para agregar Isaías Capítulo 60 Verso 1 Al 22 Y el libro De Mateo Capítulo 4 Verso 13 Al 24 Entonces Esos son Esos temas Que estamos Viendo allí Son bien importantes Porque van Y nos dan El resultado De este Parachá El pastor Tocó un tema Que me gustaría tocar Que también es Bien importante Porque veamos Que la cruzada Del río del Jordán No es cualquier cosa Aquí estamos viendo Una vez más Que Adonai Quiere dejar Un paterno Si es la palabra Correcta Donde quiere Dejarle a las personas Que vean Lo que está sucediendo Con el pueblo De Israel Al cruzar Al cruzar Este río Jordán Después le dice Que ellos harían Una fiesta En Moedim De Bikurim Para prepararnos Para la fiesta Tenemos que hacer Tevilá Al cruzar El río Jordán Ellos estaban Haciendo una Tevilá Una purificación Se estaban Purificando Estaban que Cruzando Por las aguas Estaban haciendo Literalmente Lo que ellos son Hebreos Estaban cruzando Por las aguas Pero es muy importante Porque No solo ellos Perdón Solo ellos Harían esto Adonai No necesita Hacer Tevilá Porque no hay Nada De arrepentirse La palabra No mismo No lo dice Tanto que Entonces Se empata Con Josué Capítulo 3 Que allí Es donde Sucede El milagro O como La película Grande De lo que Sucede Ese día Te invito A que lo busques Josué Capítulo 3 Verso 5 Y dice Adonai Allí En este Libro de Josué Porque recordemos Que Josué Es el que va A llevar En acción Todas las palabras Que Moshe Ha preparado Y una vez más Como les he dicho Todo lo que Moisés Ha dejado Es para El tiempo ahora Para el tiempo El futuro También para las generaciones Que van a venir Y que van a regresar También del exilio Y Josué le dijo Al pueblo Santificaos Porque Adonai Va Hará mañana Maravillas Entre vosotros O sea Hasta la cruzada Del río Jordán Iba a ser algo Milagroso Esto no iba a ser Que Pedro Pablo No hablando De Pedro y Pablo Los de la Biblia Sino que Dando nombres Se iban a lanzar Al río Iban a cruzar El río Y yo llego Allá Primero Y el que llegue Primero No, no, no Esto iba a ser Un acontecimiento Donde El arca Iba a ir Al frente Iba a ser Un momento Bien importante Y tenemos Que ver esto En la palabra El eterno Que el cruce Del río Jordán Es un acontecimiento Profético Tanto que En el verso 14 Vean estos detalles Dice Y aconteció Cuando partió El pueblo En sus tiendas Para pasar El Jordán Con los sacerdotes Delante del pueblo Llevando el arca Del pacto Cuando los que llevaban El arca Entraron en el Jordán Y los pies De los sacerdotes Las que llevaban El arca Fueron mojados A la orilla Del agua Porque el Jordán Suele desbordarse Por todas sus orillas Todo el tiempo De ciega Las aguas Que venían De arriba Se detuvieron Como en un montón Bien lejos De la ciudad De Adán Que está al lado De Saratén Y las que descendían Al mar de Arabá Al mar salado Se acabaron Y fueron Divididas El arca Del pacto Y el pueblo Pasó en dirección A Jericó El pueblo Si mojó El pueblo Si se mojó Pero los sacerdotes Que llevaban El arca Hubo un milagro Allí Porque ellos pasaron Igual como pasaron En tiempos antiguos Pasaron por tierra seca ¿Por qué? Porque era El arca Del pacto El pueblo Necesitaba purificarse Antes de entrar A la tierra Ellos necesitaban Pasar por Tevilá Por un Ticum ¿El verso 7? El verso 7 ¿Ahí en donde estás? Entonces Adonai ¿Era el migbe O era Tevilá? ¿Perdón? ¿Era el migbe O era Tevilá? Bueno Iban a purificarse Entonces Adonai dijo a Josué Desde este día Comenzaré a engrandecerte Delante de los ojos De todo Israel Para que entiendan Que como estuve con Moisés Así estaré contigo Maravilloso Una palabra extraordinaria Bueno Y como sé que ya estamos Estamos prácticamente en el cierre ¿Verdad? Por favor Capítulo 4 Del libro de Josué Yo sigo con el tema De mis piedras Cuando toda la gente Hubo acabado De pasar el Jordán Ese cruce del Jordán Es tan extraordinario Ese camino tan profético Habló a Adonai Y a Josué Y a Josué diciendo Arca de Adonai Vuestro Elohim Cuando ella pasó el Jordán Las aguas del Jordán Se dividieron Y estas piedras Servirán de monumento Conmemorativo A los hijos de Israel Para siempre Y los hijos de Israel Lo hicieron así Como Josué Les había ordenado Tomaron esas doce piedras Del medio del Jordán Como Adonai Le había hablado Y Josué también Levantó doce piedras En medio del Jordán Del lugar donde estuvieron Los pies de los sacerdotes Que llevaban el arco del pacto Y están allí Hasta el día de hoy Que testimonio Tan extraordinario Porque escrito Está grabado En piedra Bueno Grabado No es la palabra Porque no habla de talla Habla de escribir Escritas Están las palabras de Adonai Jesús Amados hermanos Está buscando A sus ovejas Perdidas Jesúa Está buscando A las ovejas Perdidas Aquellas que están Preparando Sus vestimentas Para las bodas Del Cordero Que no tenga Mancho Ni arruga ¿Sabes qué? Estamos preparándonos Para las tres Cuatro convocatorias Maravillosas Las Moedín Nos estamos Adentrando A Yom Teruah El día Del regreso De nuestro Machía En donde tenemos Que estar preparados Porque Kitabó Nos está diciendo Cuando entres Prepárate Luego viene Una Moedín Maravillosa Que es Yom Kippur Jesús está buscando Que haya arrepentimiento Que volvamos Adonai Que terminemos Nuestras Nuestras Vidas espirituales En una fiesta En una fiesta Y en esa fiesta Se llama Sukkot Donde Celebraremos Las bodas Del Cordero Y donde estaremos Hasta siempre Con Adonai En fiesta Con Adonai Llega 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 Nuestra vida Llega Nuestro tiempo Y Yeshua Nos está llamando Y estamos Miren El paracha Está terminando Lo que es El ciclo anual Está terminando Y precisamente Termina con Las Moedín Del otoño Espero que la reflexión Del día de hoy Que tú que estás Volviendo al redil O que tal vez Tienes dudas Hoy sea un día Donde tú digas Voy a empezar Un año Con Adonai En un ciclo De paracha Dedicándome Completamente Al estudio De Torah Y a escudriñar Su palabra Para encontrar La identidad En quien Nos ha dado identidad En quien murió En la cruz del Calvario Resucitó Y quiere que tú Vuelvas A la casa del Padre Ahí hay un tema También tan importante Por supuesto De nosotros Últimos minutos Que ya nos quedan Estos últimos cinco minutos Está Deuteronomio Capítulo 28 Que es un capítulo Estamos ahí Me diría que es uno De mis capítulos Tan extraordinarios ¿Por qué? Porque Nos habla Literalmente El convenio Es sencillo Yo creo que Pudiéramos decir Que casi es un resumen De cómo Dios bendice Pudiéramos decirlo De esa forma Cómo Dios bendice Y cómo Dios maldice Y suena fuerte ¿No? Decir Wow Un Dios que maldice Pero literalmente Capítulo 28 Lo que nos está diciendo Es Oye Si ustedes me escuchan Si ustedes son obedientes A mi llamado Les irá bien Si no lo hacen Van a ser maldecidos Van a ser exiliados Van a ser llevados Y es muy importante Que lo entendamos Muy bien Amados En este punto Deuteronomio capítulo 28 No es karma No es karma Muchas personas creen En el karma Oh Es que hizo mal Entonces le están No, no, no No Pero Adonai Si les está diciendo A ellos Que las bendiciones Llegarán a ellos Si obedecen Las bendiciones De Dios Ahora Es muy importante Porque muchas personas Dicen Y quiero que esto Quede grabado Porque dicen No Es que el pueblo De Israel Está siendo maldecido Porque fue desobediente Con Adonai Hace años atrás Si Pero El pueblo de Israel Se les está maldiciendo O fueron exiliados Porque desobedecieron La Torah Entonces Hoy en día nos dicen No Ustedes no tienen Que obedecer La Torah La Torah Es de los judíos Pero Adonai Maldice al pueblo De Israel Por no obedecer La Torah Entonces ¿Quiénes somos Nosotros Los injertados De Romanos Capítulo 11 Para llegar aquí Al árbol olivo Y decir Me gusta ¿Cómo podemos Nosotros Llegar al árbol olivo Y decir No, 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 no Nosotros no tenemos Que obedecer La Torah No, no, no Adonai Castigó Al pueblo Por no Obedecer La Torah Entonces Tenemos Que regresar A la obediencia De la Torah Para poder entender Entonces Que verdaderamente Es así Como somos Bendecidos Y les invitamos Una vez más Este es otro capítulo Que invitamos Que ustedes lean Por favor Háganlo No, no lo escuchen Y digan Qué bonito Háganlo Por favor Deuteronomio Capítulo 28 Josué Capítulo 3 Deuteronomio Capítulo 26 Verso 1 Hasta el 29 Este es el punto Este es el punto Que tenemos que hacer Amados Leer la escritura Estudiar la escritura Para poder sacarle El contexto real De las escrituras Son tantas personas Las que nos escriben Y nos dicen Llevo 30 años En la iglesia Y nunca Había sabido Que Dios Le había Dicho A un pueblo Que construyera Unas piedras Que hiciera Un altar Nunca había Escuchado Esta Qué historias Tan maravillosas Bueno Están en tu Biblia Están en tu palabra Tienes Y aquí lo dice Sucederá Si efectivamente Obedeces La voz De Hashem Tu Dios Para salvaguardar Para realizar Para tomar En acción Todos sus preceptos Que yo te ordeno En este día Que te colocará Hashem Tu Dios Tu Adonai Por encima De todos los pueblos De la tierra ¿Por qué Israel Es un pueblo bendito? ¿Por qué Estados Unidos De América En este momento En el cual estamos Hasta el día de hoy Es un país También bendecido Porque se ha aliado A Israel Pero mira lo que dice Por encima De todos los pueblos De la tierra Vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si obedecieres La voz De Hashem Tu Dios Israel El pueblo De Israel ¿Y qué dijo Yeshua? Yo he venido Por las ovejas Ovejas perdidas De la casa De Israel Las ovejas Que desobedecieron Deuteronomio Capítulo 28 Se fueron A Babilonia Se postraron Ante otros dioses Aceptaron Las celebraciones De Halloween Las celebraciones Que no iban Con Adonai Y Yeshua Dice Yo he venido A arreglar Ese problema A decirle A esas ovejas Que tienen Que regresar A la obediencia De la Torah Ese es Un verdadero Mesías Y fíjate que Así como Dice este texto De Deuteronomio Que está además Tan común La mayoría De las personas Leen con mucha atención De Deuteronomio 28 Especialmente Al final de año Porque nos habla De las bendiciones Pero no olviden Que el capítulo 28 Hasta el verso 14 Habla de bendiciones Pero a partir Del verso 15 Nos habla De las consecuencias Si no obedecemos Estas Estos mismos De estas ordenanzas Porque acontecerá Que si no Oyeres La voz De Adonai Tu Elohim Para procurar Cumplir Todos los mandamientos Y sus estatutos Que yo te intimo Hoy Que vendrán Sobre ti Todas estas maldiciones Esta palabra Cumplir Hay que hacerle auditoría Dice la pastora Porque Por ejemplo Yo cumplo en la mañana Con cepillarme los dientes Yo cumplo en la mañana Con tender mi cama Yo cumplo en la mañana Con ducharme Son cosas que hacemos Y cumplimos Pero La palabra aquí Más que cumplir Es Hacer Obedecer Responsablemente Algo No porque Yo tenga como El policía encima Controlándome Sino que yo sé Que obedecer a Dios Es parte de mi vida Y que las bendiciones Que Adonai ha prometido Son parte de mi vida Por lo tanto Yo no necesito Que nadie Me esté acosando Con esto Porque yo sé Que obedeciendo Adonai Mi manual de instrucciones Tiene una bendición Garantizada Deberías compartir El testimonio De lo que nos está pasando En la casa Donde vivimos En este momento Con las cosas Las reglas Por no poder cruzar Por ahí Me gusta A ver Compártelo Bueno Hay una Hay una Una avería En la vía Y este La ciudad Colocó Bardas Tanto a un lado Como al otro Para evitar que Se pueda ocurrir Un accidente O para que La grieta Se amplíe más Se pueda causar Un accidente Sin embargo Ha sido muy curioso Porque aunque Este país Realmente Es muy respetuoso De las normas Y de las señales De tránsito Y de otras Normatividades En general Nos pareció muy curioso Que las bardas Alguien las movió Para tratar de cruzar Muchos carros Que no conocen O el sector O la situación Que está pasando No 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 Me atacaron El no ha cruzado No 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 Pero Pero Personas que no viven En el sector Cuando se movieron Las bardas Pues han pasado Y de pronto Descubren Que la grieta Está muy profunda Yo traté De pasar hoy Por allí No Vi porque Llegaste Por eso Vi que la barda Estaba corriendo Y dije Vea Ya movieron la barda Voy a pasar Pero La movieron Medio espacio Y cuando llegué Al sitio Le decíamos Road closed Road closed Calle cerrada Entonces dije No Definitivamente No puedo pasar Es decir Se puede pasar En serio Pero El sign Dice Que no lo hagas Claro Por lo tanto Opté por dar el giro Y regresar Por otra ruta Diferente Muy bien Así es Gracias por haber Venido Pero hay normas Y hay estatutos Que ya han sido Colocados allí En una norma Y que Nosotros Como lo acabaste de decir Sabiendo las normas Y los estatutos De Deuteronomio Capítulo 28 De la misma forma Si ya conocemos La verdad La verdad Y sabemos Verdaderamente Lo que tenemos que hacer No lo tenemos que hacer Y verdaderamente Es así El día de mañana Sabremos que Dios Nos va a bendecir Que hemos sido obedientes Al llamado Que Adonai ha puesto Sobre nuestra vida Y este Una vez más De Deuteronomio Capítulo 28 Viene siendo la regla De como Israel Va a regresar Del exilio A Israel En Babilonia Pero también Como las ovejas Perdidas De la casa de Israel Hoy en día Van a regresar A la tierra Como Si oyeres La voz De Adonai Atentamente Y escuchar A sus mandamientos Yo te recogeré De todos Los rincones De la tierra Y te traeré A mi tierra A la tierra Que perteneces Si oyeres La voz De mi Y fíjate Que este paracha Nos cierra O tú lo mencionabas Al principio De la reunión Del día de hoy Que es muy importante Vivir en Sinjab En alegría Como el pueblo judío Que tenemos hoy presente En las comunidades En los países Son pueblos Que viven con gozo Con alegría Y fíjate Que es muy interesante Porque la Torah Nos enseña En seis partes Diferentes El tema De la alegría Refiriéndose A varios aspectos Por ejemplo En el libro De Bajikrat En el capítulo 33 Verso 40 Léalo por favor En casa Y os alegréis Ante el eterno Vuestro Elohirun Durante siete días En el libro De Debarín Deuteronomio 12 7 dice Y comeréis allí Delante del eterno Vuestro Adonai Y os alegraréis Con toda la obra De vuestras manos Vosotros y vuestra familia Y aquí en el capítulo Que tenemos De Debarín 27 Y te alegrarás Te alegrarás Delante del eterno ¿Qué es esto? Cuando obedecemos Adonai Cuando estudiamos Su palabra Su Kadosh Torah Servimos Con alegría Hermano No sirvas En tu Keilah No sirvas En tu congregación Por fuerza Por obligación Por Porque si no lo hago Voy a tener Un castigo No se trata De eso Se trata De servir Siempre Adonai Con alegría Amén Amén Quien no lucha Pierde Y quien pierde Cae en esclavitud Que Adonai Nos ayude hoy En el Parashah A luchar Y a entrar A la tierra prometida Porque si no Caemos en esclavitud Deberías tener Tu lupa ahí Wow Sí Seremos examinados Seremos examinados Quien no lucha Pierde Y quien pierde Cae en esclavitud Muy bien Bueno mis amados Muchísimas gracias Por estar con nosotros En el día de hoy Hemos estado En verdad Pudieramos pasar horas Horas y horas aquí Porque todavía Hay mucho De las diferentes Salallas de este Parashah Que verdaderamente Queremos estudiar Pero te invitamos A que en casa Lo hagas Que no pares De estudiar La palabra Del Eterno De mi parte Shalom Shalom Y gracias por estar Con nosotros En el día de hoy Pastores Un shalom para sus vidas Que Adonai Les bendiga Que tengan un Shabbat Maravilloso Con su familia Y que ante todo Reine la paz El shalom de Adonai Y la unidad familiar Un gusto para todos Hermanos En este fin de semana En nuestro tiempo de Shabbat Mañana En nuestro Shabbat Continuaremos Con uno de los temas Escogidos de este Parashah Y cerrar este ciclo de semana Estamos a tres A cuatro Parashah De cerrar En la jornada de Debarín Este es el Parashah Número siete De Debarín Y el Parashah cincuenta Del ciclo anual Shalom mis hermanos Y muchísimas gracias Por acompañarnos Shalom 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 Amigos Amigos gracias por ver el video De el día de hoy Con tu control remoto Puedes seleccionar el botón arriba De suscribirte Y también te dejamos dos videos Que también sabemos que van a ser De ayuda para tu vida Gracias por estar con nosotros Aquí en Israel Casa Integral Recuerda Es un gran privilegio Servir Adonai Aquí en Israel Es un gran privilegio Gracias por ver el video